En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar Hay quien te dice que no Que tú la vida no te la tienes que bailar, no A ti te dice que te vas a mi a mí A ver si es solo dicen algo mí Bam, bici, bam, bam, bici, miri, mi, 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 Hay quien te dice que no, que tú la vida te la tienes, que bailas no. Hay quien te dice que no, que tú la vida te la tienes, que bailas no. Hay quien te dice que no, que tú la vida te la tienes, que bailas no. Hay quien te dice que no, que tú la vida te la tienes, que bailas no. Hay quien te dice que no, que tú la vida te la tienes, que bailas no. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 ¡Suscríbete!